Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, naranja en flor Y en esas noches de estío, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleja Canción de esquina con un pedazo de vida Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Muchas gracias